Hola a todos, soy Patricia Fajardo, diseñadora de turquesa accesorios y hoy vengo a darles unos tips sobre la bisutería. Los cuidados que debemos, básicamente los cuidados que debemos tener con nuestra bisutería. Es muy importante que en el momento en que ustedes usen sus accesorios no les echen ni cremas ni perfumes ni nada de eso. Es muy importante que utilicen su crema o su perfume y dejen que esto se seque y ahí sí se coloquen sus accesorios. No los dejen tirados, procuren tenerlos siempre como en una bolsita o en un lugar protegido porque el aire, los cambios de temperatura van a hacer que tenga menos durabilidad. Aunque hoy en día pues estamos trabajando mucho como los materiales de bronce, acero y todo eso pues no deja de ser importante tener en cuenta estos tips. Tenemos, y también les quiero contar que es muy importante que ustedes sepan que hay diferentes clases de materiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que vemos acá que es un material que se llama Sama, que es una fantasía con un baño de oro, que tiene una muy buena durabilidad, pero pues como les digo, es de acuerdo a cómo ustedes manejen sus accesorios. También les quiero hacer un poquito de énfasis en el tema de los aretes. Como se pueden dar cuenta, hoy en día los aretes están siendo un hit total en todos los outfits que se están usando. Entonces, es muy importante que las que usan aretes largos solamente usen los aretes, no se llenen el cuello, las manos, los dedos, no. Solamente los aretes, porque con los solos aretes van a tener suficiente. Los aretes, como les digo, no los deben combinar con nada y siempre, siempre los aretes deben ir 5 milímetros arriba del hombro, siempre. No pegados al hombro, porque les quitaría la elegancia, ¿no? Pero sí, definitivamente, llevar unos buenos aretes hoy en día es la sensación. Estos son unos pequeños tips que, bueno, más adelante les daré otros, enseñaré qué tipo de collares deben usar para sus cuellos, para su cara. Bueno, todo eso es muy importante a la hora. No es solamente colgarte un collar, es también saberlo llevar. No es solamente ponerte un arete, sino también saberlo llevar y saber qué clase de arete va contigo. Entonces, espero en una próxima oportunidad tener muchos más tipsitos para enseñarles. Un abrazo para todos, un abrazo para todas y siempre aquí, en mis redes sociales y hasta una próxima oportunidad.